No hay salida, no hay solución Pierdes la fe, se equivoca el sol Y el día se ciñe de marrón Y si no hay luz en tu rincón Los de siempre te marcan gol Y toca a fondo el corazón Si no te puedes levantar Es el golpe del aire Si tu vida es al final No lo pienses con que entierre Grita, grita, grita No te pueden oír Grita más alto que te puedan sentir Grita, grita Si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Si las agujas de tu reloj Hablan del tiempo de un perdedor Y no encuentras una razón Si no hay refugio alrededor Y ya no te gusta ninguna canción Si dices sí y responde no Si estás a punto de estallar No queda nada en que creer Si tu vida es al final No lo pienses con que entierre Grita, grita, grita No te pueden oír Grita, grita más alto que te puedan sentir Grita, grita, grita Si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Grita, grita, grita No te pueden oír Grita más fuerte que te puedan sentir Grita, grita, grita Hay alguien cerca de ti Grita, grita, grita No te pueden oír Grita, grita Grita, grita Grita, grita Grita, grita Grita, grita Si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Grita, grita, grita Grita, grita Hay un amigo cerca de ti Grita, grita, grita Grita, grita Grita, grita, grita Grita, grita Grita, grita, grita Grita, grita, grita Grita, 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 grita Gracias por ver el video